La vuelta quedó muy bacana, coronamos papá, coronamos el billetico, coronamos, ese atraco quedó espectacular, salimos sanos, mejor dicho les cuento, habían 600 millones de barros, 600 millones, habían 600, coronamos, yo como estaba ya, dicha es la repartición, voy a contarlo Bionviki, en este maletín hay 300 millones de pesos, 300 millones para mi, 300 y 300, no tiene 10 barras ahí, 300 para ti y 300 para mi, dale 10 barrita al mundo, dale 10 barrita al mundo, para el mundo, dale 10 barrita, 10 mil barras a mi, ¡Vamos, vamos! ¡Es que no lo queremos! ¡Eso chico no va a hablar con se me habla! ¡Humor Contigo!